Hola a todos, soy DomPJC y esto es las noticias de la feria esta de Gamescom 2018 y bueno, estamos en la página de Mandal que ha ofrecido bastante información y demás y el primer día, que es hoy, este primer vídeo, bueno hoy no, hoy para vosotros ya es el segundo día pero el primer día pues hubo unas grandes noticias, la primera y más importante, al menos para mi gusto fue la salida de la Nvidia GeForce, por fin, que se va a llamar RTX 2080 Ti una nueva gráfica para jugar videojuegos y demás, no me voy a parar mucho porque ya hice un vídeo en el canal que tengo de hardware ya sabéis que en la descripción, al principio tenéis un link donde pone todo en un link pues si os metéis ahí, podéis verlo, que hice comparaciones de la 2080 Ti contra la 2080, contra la 2070 perdón, y también hablé un poquito pues de la potencia, del consumo y un poquito también de los núcleos ¿vale? cuál me parecía mejor, también el precio importante y prácticamente eso ¿vale? las tres gráficas salen el 20 de septiembre a un precio de, bueno pues dependiendo del modelo pues una más cara a una más económica ¿no? así que bueno, pasamos de esta noticia, fijaos que en la parte superior tenemos una locura ¿vale? de pestañita, así que ya podemos cerrar esta, ok McKay, estupendo pasamos a Jazz Coast 4, nos enseña el poder de destrucción de sus tornados que he estado viendo el vídeo, que por cierto no sé por qué, ah vale aquí está el volumen que el cual, bueno pues está bastante guay ¿vale? podemos verlo aquí un poquito, todo es en tiempo real, bueno por aquí lo dice ¿vale? lo estuve leyendo hace el otro día y mola bastante, mola bastante yo vi el primer trailer que la verdad me mola, me moló muchísimo más que esto y bueno se ve que el poder es la leche, yo no sé lo que va a requerir en un ordenador pero yo creo que va a estar muy bien optimizado, recordad que tenemos el Jazz Coast 3 con los mismos gráficos aparentemente, o muy muy similares así que el motor gráfico es el mismo, prácticamente todo es muy similar y yo que sé, el 3 estaba muy bien optimizado para mi gusto o sea a mí me iba a 60 FPS en 4K teniendo una 1080 o sea que, ojito ¿vale? todo en ultra y demás tiene muy buena pinta gente y en fin, simplemente eso tendremos nueva tecnología, un poquito más avanzada, enemiga también o sea, una locura que tengo muchísimas, muchísimas ganas de jugarlo si no sabéis cuándo sale, sale el día sale, 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 sale el día, el 4, el día 4 de diciembre ¿vale? no sé si lo pone por aquí, pero bueno yo lo tengo apuntado porque es uno de los juegos, mira aquí lo pone que es uno de los juegos que yo tengo ya precomprado amigo en fin, pasamos a otra noticia como veis me cago en el sonido como veis no me quiero demorar mucho gente así que bueno a hat intent confirmado para Switch no lo he mirado esta noticia pero bueno, como son todas las noticias que han salido en la Gamescom pues simplemente quería comentarla espero que se me esté escuchando bien porque como no se me esté escuchando bien por el maldito vídeo me voy a cagar en todo ¿vale? os pongo simplemente el vídeo para que veáis un poquito también de qué tipo va parece curioso al menos y bueno, 13 de septiembre y por ahí podéis leerlo un poquito ya más tranquilamente ¿vale? perfecto, pausando el vídeo y tal siguiente Metal Wolf Chaos XT se retrasa a mediados creía que era Transformer por la imagen la verdad es un tanto es un tanto extraña Devolver digital ok, formato 65 menos resolución hasta 4K ok vale, esto es un juego antiguo ¿no? entonces ah, amigo mío vale, pues no lo conocía vale, ok un juego antiguo que estupendo vale, para 2019 ya veremos más cosas más adelante ¿no? igual que Metro Exodus que es en febrero de 2019 todavía no lo he reservado porque creo que es demasiado pronto para reservar ese juego pero pero, 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 pero amigos madre mía igual para el 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 viernes negro ¿no? el Black Friday Black Friday pues igual podría ir a ver una regaja o algo se ve como veis se ve espectacular ¿vale? podría ponerlo en pantalla completa pero paso amigos y y tengo mucha gana ya sabéis que eh, tengo las dos series las dos los dos videojuegos anteriores en el canal es una trilogía y y me cago en panini este se ve increíble pasamos a mundo abierto así que ojito, ojito porque creo que va a ser la leche gente creo que va a ser la leche es uno de los más esperados para 2019 si no es el que más bueno, el que más para mí es God of War el nuevo God of War si es que sale en 2019 ¿qué? espero que sí ojalá en fin continuamos y continuamos con Battlefield 5 para el 4 y 6 de septiembre eh que es la beta amigos no confundamos con la salida del juego que sale el día 11 si no me equivoco o por ahí además una cosa súper importante que es eh lo que viene siendo ¿cómo se llamaba esto? tío el 3 el 3 es que mi pronunciación es una mierda amigos pero bueno vamos a ver ahora este vídeo este vídeo si lo voy a poner en pantalla grande porque es la hostia amigos así que bueno a ver lo que incluirá la beta abierta amigos eh abierta mostrará el nuevo Rotter Rotterdam y Conquista Fiordo Ártico los modos Conquista y grandes operaciones eh se dice que va a venir con varios modos lo de varios dos dos modos ya son varios así que espero que espero que sean más de dos pero bueno la beta abierta incluirá el modo Conquista y así como el modo grandes operaciones ya está parece ser bueno estaría guay ver algún modo más pero bueno ya se sabrá en fin continuamos no vamos a ver el vídeo este que fijaos esto ya es para PC amigos no flipéis porque esto en consola ni de coña fijaos esto es la tecnología de la nueva RTX vale que es lo que el poder que pueden hacer con los reflejos y demás es una locura demasiado exagerado como veis el fuego como que se ve demasiado bien no es como no lo sé a mí no me convence de todas formas de momento la tecnología se ve como hay que ponerla un poquito más lo de las jóvenes si está bien conseguido por cierto no estamos viendo en 1080 si no me equivoco porque soy así de increíble pero bueno vale ahí lo vemos y prácticamente eso muy bien pues pues pasamos a lo siguiente como veis vamos rapiduti amigos vamos rapiduti espero no llevarme más de media hora la beta de Battle Royale de Black Ops 4 comenzará el 14 de septiembre ya sabéis que el juego sale también el 11 el 12 de septiembre si no me equivoco yo no me lo voy a comprar pero si puedo jugar la beta del Battle Royale podría ser muy interesante la verdad que no sé cómo lo van a hacer porque no sé si habrá construcciones imagino que no no sé tengo curiosidad habrá muchísimas coberturas imagino pero bueno pues eso sale el 14 de septiembre que ganitas ya sabéis que en el canal bueno subí un directo en el canal secundario ya sabéis que tengo un link en la parte superior de la descripción arribita del todo pues tengo un link donde pone todo en un link pues si os metéis ahí veis todos mis canales y el horario que bueno está ahí para retocar un poquito en fin ya lo sabemos ok pasamos a la Switch Grandia más Grandia 2 HD Remaster anunciado para Nintendo Switch no conozco ese juego pero vale genial hombre para la Dreamscast estuvo la Dreamscast la Dreamscast fue mi primera consola gente así que bueno simplemente lo dejo ahí ¿con qué juego? con el Sonic creo y ya está ya no bueno tengo otros juegos tengo ganas de subir la Dreamcast al canal por cierto que la tengo aquí desde el verano desde el principio de verano la tengo aquí a mi lado y para ponerme pero nunca me pongo porque en fin dos mil millones de movidas en fin primeras imágenes y trailer de Life 2 el cual pues cambiamos de protagonistas y tal 27 de septiembre o sea queda un mesecito y 7 días y bueno pues bueno 7 días no 5 días realmente y bueno secuela ok play 4 xbox one y pc no sé ya la play 3 y la xbox 360 se han dejado totalmente fuera que es comprensible pero a ver tío este juego creo que lo puede tirar esas consolas no más o menos en fin al menos poniéndolo en 720 te aseguro yo que podrían pero bueno es lo que hay ¿me pillaré este juego? pues no lo sé depende de lo que vea porque todavía puede ser demasiado pronto no sé el trailer la verdad que está así tal cual muy del estilo no sé si tendrá algún poder o algo porque o se centrará mucho más en la historia es un proyecto más ambicioso que el primero así que bueno ya veremos ya veremos son 5 capítulos y el primer capítulo como digo sale el 27 de septiembre ¿vale? perfecto siguiente presentado más coches de Uber Ranks y aquí vemos pues los diferentes coches que están saliendo muy bien o sea no me interesa ni mucho la verdad simplemente eso lo podéis leer ahí genial pasamos Underworld Ascendant llega a PC el 15 de noviembre Ascendant el cual es un juego de qué porque no tengo ni idea para Play 4 Xbox One y Nintendo Switch y para PC también 15 de noviembre a través de Steam vale los jugadores podrán bueno vale estilo Skyrim no más o menos me tiene pinta en fin no no es de mi tipo no es de mi tipo no es de mi tipo no me puede gustar pero creo que no me lo pillaré porque ni me acordaré y segundo porque hay otros juegos que me interesan más bien Overkill no sé por qué este me suena un poco de haberlo visto ya antes pero bueno Overkill The Walking Dead se re ah claro que me sonaba tío esto es lo del videojuego este de The Walking Dead se retrasa hasta febrero 2019 era de esperar aunque la versión de PC no sufre cambios lo cual está genial en noviembre llegas llega en noviembre esto me lo voy a apuntar gente mientras veis el trailer un poquitín en noviembre sí señor no se sabe qué día todavía pero hey Overkill Overkill muy bien apuntadito perfecto tiene tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta ya veremos qué tal también va a salir no sé si saldrá en febrero de 2019 como el anterior el el Dying Light un juego de zombies y parkour que está bastante bien cuando yo lo jugué y demás nunca a mí ya no me convence pero es un buen juego tengo varios suscriptores que lo juegan y vamos están encantadísimos y es normal porque es un buen juego han decidido hacer esto porque quieren asegurarte que el juego llega al mismo tiempo en formato físico y digital es una gilipolle realmente porque lo podrían poner en digital primero pero bueno igual es para maxi aquí lo pone para lograr impacto publicitario optimo maximizar ventas pero yo creo que se maximizaría todavía más retrasando el de PC porque al final uno que quiera es el juego o se lo va a comprar para PC y si no puede y está esperando para consola pues al final lo va a ver de algún youtuber yo a lo mejor si lo subo y y que pasa pues que luego a lo mejor como ya lo ha visto lo que sea pues a lo mejor ya no se lo compra no, no lo sé en fin Valfari se lanzará también en Nintendo Switch no conozco este juego aquí lo tenemos y y a ver muchos entornos donde tendrán que derrotar a hordas de enemigos y jefes para seguir avanzando ok y no no se ve nada en serio really pues ya se podía haber enseñado algo en fin pasamos Unto en Unto de se lanzará también en Nintendo Switch los desarrolladores han anunciado que el juego se lanzará también en Nintendo Switch el título ya estaba anunciado para PC Xbox One y Play 4 perfecto siempre está genial que sea multiplataforma y que nadie se quede sin poder jugar a estos juegos ni a estos ni a ninguno ojalá el God of War estuviera en PC me cago en panini tío llega a estar el juego es que lo habría disfrutado muchísimo más porque gráficamente sería una bestialidad ya sabéis que tengo una tele 4K y cuando estoy viendo el juego en 1080 como que no con chile estoy acostumbrado al 4K me cago en panini el juego que por cierto el God of War hace dos días el día 20 ya lo anuncio yo salió la versión esta del nuevo game del nuevo juego plus añadido vale o sea que interesante por un momento quería que el micrófono estaba apagado en fin a ver se trata de un juego que experiencia de combate bidimensional un tanto curioso también porque está muy alejada la cámara 2T típico vale pero fijaos que está muy alejada ¿por qué? porque tiene pinta de ser en entornos muy grandes ¿no? ok no sé pero está como muy alejada en fin no sé igual puede molar el juego no tiene mala pinta lo que se ha visto tú no tiene no tiene nada de mala pinta amigos pite tiene buena pinta la verdad el juego contará con una historia de venganza mientras nos enfrentamos a multitudes de enemigos de todo tipo contará con un sistema de combate para un jugador basado en la lucha con espadas las acciones del jugador a través de las diferentes decisiones que tome el usuario influyen en la historia que vamos conociendo esto me gusta muchísimo ¿cuándo dice que sale? porque no lo sé vale se lanzará pero no han dicho no han dicho cuándo aquí tenemos algunas imágenes y demás podemos incluso mira año 2018 llegará a PC pero no se dice el día fue anunciado en junio pero eso no se sabe no se sabe qué día realmente bueno pues ya lo veremos supongo que a lo mejor está en beta o algo Claire protagonizará las nuevas imágenes de Resident Evil 2 Remake un juego que también me interesa bastante me cago en panini ¿cuántos juegos? Cacón ha mostrado nuevas imágenes es más lo que voy a hacer es dejar este juego aquí porque como me interesa lo voy a dejar ahí estas capturas se centran en la parte de la historia de Claire Redfield en su búsqueda de Chris por cierto tengo pendiente hacer una saga completa de los juegos de Resident Evil quiero pasarme de nuevo el Resident Evil 5 tengo pendiente terminar el Resident Evil 4 que a ver el modo historia me lo pasé pero me quedaba la chica una especie de DLC que estaba muy bien y que todavía no lo he jugado y lo tengo descargado o sea lo tengo descargado no tengo abierto el Steam pero bueno lo tengo descargado y lo tengo pendiente de hacer pero no encuentro el tiempo me cago en Panini se ve muy muy bien el juego y tiene una pinta muy muy bestia parece que están aprendiendo un poquito en fin pasamos al siguiente a la siguiente pestañita Sekiro perdón Shadow Die Twist se muestra en nuevas imágenes se lanza el 22 de marzo o sea que todavía está bastante lejos así que ah si esto es lo que vimos en el E3 amigos vale pues esto pues fuera amigos estupendo cerramos host Mark presenta su Battle Royale ojito ojito nuevo Battle Royale se ve bien ¿no? más o menos una entrada bastante épica y más rápido dutino dentro que cabe y de que va con armas tienes también una katana que será el cuerpo a po air po y habilidades que madre mía se que se están yendo la olla pero mola me cago bueno tiene buena pinta ¿eh? tiene bastante buena pinta perdonad si el sonido se escucha muy flojo o muy fuerte espero que sea lo primero y lo segundo tiene tiene muy muy buena pinta amigos llegará en 2019 en lo malo así que nada fuera porque de momento nada los horrores de Seeking City se muestran en un nuevo trailer es esto un juego de miedo ¿no? si no me equivoco si exploración y terror de mundo abierto inspirado en la mitología creada por el escritor HP Lovecraft por desgracia el video en cuestión es únicamente una secuencia cinematográfica generada por ordenador pues me cago en todo amigo pero bueno bueno ahí está tenemos aquí alguna fotillo y nada ahí podéis leerlo ¿no? para las tres plataformas típicas 21 de marzo todavía queda un poco Assassin's Creed Odyssey muestra su trailer de la Gamescom que no tenéis en el canal subidito ¿vale? aquí está que es nuestra amiga está Alexio y Cassandra pues subí el de Cassandra había dos trailers así que bueno dije el de Cassandra porque va a ser mi personaje Cassandra desde el principio ¿vale? luego has dicho no es que va a ser el protagonista principal realmente el canon no sé qué realmente canon no ninguno porque además los dos son como hermanos me parece o sea que en fin que da igual simplemente eso es lo típico de dos personajes ya está es como cuando eliges en Pokémon Rubí o Pokémon posterior ¿qué personajes quieres? chico o chica ¿eres un chico o eres una chica? pues lo mismo simplemente ¿vale? simplemente eso tiene buena pinta el Odyssey simplemente porque el Origin el Origin estuvo está bien que por cierto ya he grabado un vídeo que lo tendréis hoy mismo para el canal es un vídeo de secundarias donde además me encuentro un youtuber llamado Cora pero bueno y en fin que está guay está guay está muy bien y bueno son secundarias ¿vale? o sea que no es misión historia por si alguien quiere pasar de él así que nada Trails Rising se lanza el 12 de febrero y presenta su nuevo trailer que aquí lo vemos sí señor ya conocemos este tipo de juegos a mí la verdad es que no me gusta ¿por qué? porque soy malísimo o sea estéticamente es muy bonito es gracioso por las hostias que te pegas pero gracioso si lo estás viendo si lo estás jugando a mí no me hace nada de gracia porque soy muy malo ya está o sea aquí no hay ni fallo del mando ni fallo del juego aquí es que soy malísimo gente cuando lo soy lo soy pero bueno ya sabéis que es en 2T y bueno en fin eso vale pasamos al siguiente todavía quedan un huevo de pestaña igual nos vamos para 40 minutos espero que no el nuevo Laser Sweet Larry confirmó su lanzamiento el 7 de noviembre y bueno aventura gráfica esto es un teaser pero bueno esto no tiene nada que ver porque no es real y parece que se va a ver así no no o sí dibujado a las manos sí 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 pues más o menos se verá así ok vale no es un juego que me convenza ya salió en su día hace muchos años en Play 2 si no me equivoco y tampoco no era de los míos Ace Combat 7 tampoco es un juego que me interese he visto el trailer y se ve muy a Play 3 amigos no sé lo que tiene este juego que en cuanto a gráficos como que no lo no termina de dar el salto gráfico amigos no sé pero bueno lo veo muy así en fin 1 de febrero para PC y el 18 de enero para Xbox One y Play 4 muy bien pasamos a lo siguiente Fear of the World se estrenará en acceso anticipado que es esto es otro es otro Battle Royale de los creadores de Stalker ojito así que puede estar bien pareciéndose mucho más al juego este del Pug ¿vale? que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Player Battleground 1 o como cojones se llame el juego ese en fin el primer episodio de Twin Mirror se lanzará en 2019 aquí vemos algunas imágenes del vídeo y por aquí podéis verlo leerlo y demás principio de 2019 así que bueno de momento pues podemos pasar de él me puede molar porque me gusta mucho lo real y lo imaginario y todas estas locuras decisiones recuerdos destinos cruzados y una narración marca de la casa estas cosas me gustan bastante ojalá estuviera en español pero seguramente estará en inglés pero bueno es lo que hay nuestra amiga Tira que parece ser confirmada en Soul Calibur 6 mola muchísimo el arma ¿vale? ya la veis ahí y sus dos tetas también ¿por qué no decirlo? porque madre mía cómo está la chiquilla en fin no, ahora en serio o sea no sé por qué llevan siempre tan mal la ropa tío ahí todo es agarrar no te puedes coser bien o comprar no sé cosas que estén enteritas pero bueno que no me quejo no me quejo para nada en fin tiene esta arma que mola un montón que la llevaba desde los principios y no sé a mí el diseño me gusta un montón del arma del arma así que bueno ya está simplemente eso en fin pasamos a la siguiente y Starling silencio vale Starling la batalla por Atlas y bueno también saldrá para Switch parece que para PC no saldrá lo cual es curioso porque tenía pinta de que saliese para PC sobre todo pero bueno me recuerda un poco al juego este que la lió muchísimo y no no me refiero al Tennis World Tour este que nos estafaron no al otro que nos estafaron también el de Jurassic Park no no me acuerdo tío pero se parece un huevo en fin ok no es de mi tipo pero ahí tenéis la info para los que le interese Jump Force ojito porque esto no lo he leído vale y sí que me interesa presenta nuevo trailer e imágenes y ya sabéis que mezcla varios bueno reúne a varios protagonistas de diferentes mangas animes y demás como por ejemplo Naruto King que es como yo lo llamo Dragon Ball y por ahí One Piece o sea unos cuantos vale bastante Monster Hunter ah no Hunter he leído mal perdón en fin fijaos vale o sea fijaos Bleach creo que también está en lo que pasa no lo leo por aquí pero me parecía que también estaba Bleach o Bleach como queráis decirlo sin español o ningún inglés y bueno tiene muy buena pinta amigos se ve todo muy fotorrealista porque es así así que bueno ya veremos como es el estilo de la jugabilidad a ver como es como va porque ya tenemos el juego este que salió de Dragon Ball que para mí es una puta mierda a ver está trabajado el diseño tal muy bien el combate también está dentro que cabe bien el online también pero la manera de como lo han hecho en forma de pago pocos pocos jugadores pocos jugadores o personajes eso para mí es bastante lamentable y rompe mucho el juego en fin aquí lo tenemos salió también Kira con el Shinigami con Ryuk pero supongo que se supone que no van a estar ¿vale? no sé por qué pintaban ahí entonces pero bueno creo que no están que también me dirás tú porque creo que Kira estaría o estaría muy OP o al contrario ¿no? porque de un tortazo pues lo mataría pero con el yo creo que estaría más bien Ryuk ¿no? en plan para luchar que molaría bastante la verdad que yo que sé Vegetta contra Ryuk ¿no? o Naruto cualquiera ¿vale? molaría muchísimo y que cuando Ryuk hiciera yo que sé la 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 ulti ¿vale? el ultimate pues saliese Kira apuntando el nombre y el otro pues muriera de alguna forma atroz o algo así ¿no? yo creo que molaría bastante en fin Supermassive aquí lo vemos Bandai Namcom ya el juego de Dragon Ball que os estaba hablando de Bandai Namcom si no me equivoco ¿o no? no igual no lo es que no me acuerdo ahora mismo del juego de Dragon Ball en fin una nueva experiencia terrorífica un grupo de gente este me recuerda mucho al Until Dawn fijaos creadores Until Dawn antes lo digo antes lo leo y el primero de estos títulos anunciados se llama Man of Medan pues igual me interesa estar aportado por un grupo de jóvenes que navega mar adentro y se encontrará un extraño horror submarino a ver como cojones hacen esto ¿no? en el agua tío es un poco extraño la antología de Dark Picture es una experiencia de juego cinemático de terror cada juego es independiente y contará con su propia historia vale bueno tiene tiene buena pinta ¿no? gente tiene muy buena pinta muy parecido a lo que ya vimos de Until Dawn Until Dawn que salió hace 3 años 2 si 3 años amigos y lo subí al canal por supuesto así que nada genial genial me parece fantabuloso amigos ¿cuándo sale? un momentito que no sé no sé cuándo sale no lo he leído sí para PC Play 4 y Xbox One que me lo pillaré para PC lo más seguro pero la pregunta es ¿cuándo sale? porque yo esto 2019 vale coño pues ponedlo porque es que yo no veo por aquí nada de 2019 pero en fin el primero de una serie pues ya está ya lo sabemos hemos visto que las demás series pues serán diferentes temáticas vale mismo todo pero en un terreno diferente vale For Honor presenta su vídeo del nuevo modo arcade en serio tío esto este juego salió mal porque salió mal y los servidores la jugabilidad en sí tampoco estaba muy bien bueno en fin que salió bastante malillo regulero y eso que pintaba muy bien pero a ver pintaba mal yo lo vi yo lo dije y pintaba mal y al final lo que se llevó no hostias pero han sabido que eso está genial de parte de Gobisoft como ir mejorándolo poco a poco poco a poco poco a poco y no dejar de lado atrás un juego están haciendo lo que está haciendo el AO Tennis o lo contrario que está haciendo el Tennis World Tour en fin jugabilidad del modo arcade pues ahí lo tenemos para leer no me voy a centrar mucho más en este juego que por cierto lo tenéis también en el canal no enterito pero si algunos vídeos en 4K incluso Devil May Cry 5 amigos he visto el gameplay y no me convence nada amigos no me convence nada a ver si puedes luchar un poquito amigo y moverte o algo es que el gameplay no lo he visto lo que he visto es otra cosa a mi no me que quieres que te diga no me convence para nada esto es lo que he visto a mi no me convence me recuerda mucho a los anteriores obviamente tiene que ser más o menos similar pero que quieres que te diga a mi no me convence y punto pero bueno tenéis la información aquí para los que seáis fan y demás pues ya está que me gustaría subir partiendo de todo esto que estoy diciendo que no me convence me gustaría subir el Devil May Cry la trilogía vale el 4 no estaba mal pero bueno no sé la trilogía me gustaría subirla o al menos probarla y jugarla os recordamos que One Piece esto que es One Piece World Seeker o Seeker presenta su trailer de la Gamescom aquí lo tenemos y bueno no sigo esta serie intenté verla me vi unos cuantos capítulos me cago en panini pero es que no me no me tira amigos no me tiraba en fin se ve bien o sea guay guay tiene muy buena pinta ¿no? un juego de Dragon Ball pero con con Luffy pues ya ya era hora ¿no amigos? en fin ahí lo tenéis no hay más que añadir tenemos también por aquí bastantes imágenes que las explosiones se ven bastante bien y ya estaría Xemue 3 que presenta su nuevo trailer y agosto de 2019 que antes os dije que yo tenía ladrincas ¿no? pues sí yo soy de los que tuvo ladrincas y no jugo nunca a ningún Xemue ni el 1 ni el 2 ni el 3 supongo así que bueno pues eso por otra parte una remasterización del Xemue 1 y 2 estará disponible en Play 4 Expo 1 y PC o está ya disponible LOL está ya disponible amigos está disponible Xemue 1 y 2 ya ahora mismo pues esto es uno de los juegos que habría que jugar ¿no? supuestamente funciona a 30 FPS bueno a mí me da igual porque no creo que sea un juego para jugar obligatorio a 60 ¿no? porque es más de historia creo no lo sé la verdad es que no ha sido una aventura bueno no lo sé la verdad Uncharted va muy bien con los 30 FPS o sea si es que va a 30 FPS que tampoco lo sé a ver qué es esto Black Shad Under The Skin presenta su primer vídeo ¿qué cojones? destruido tatatata tatatata año 50 habitada por animales antropomórficos muy bien pues ok bueno bonito Puede ser bastante bonito Puede estar bien Por el tema de que en vez de que sean personas Pues tengan Eso, que sean animales Como si fueran personas En fin, ahí lo tenemos Siguiente Saint Ruiz de Thirt Anunciado para Nintendo Switch Que esto si lo he leído, así que no voy a añadir más nada Es un juego que está muy bien Yo lo he jugado, subí al canal Unos cuantos vídeos, aunque fueron mis primeros vídeos También, que subí, si no me equivoco Es que no me acuerdo ahora mismo Puedo irme Al, no, no puedo irme En fin, da igual, genial Siguiente, anunciado de Centrado 3 Para Play 4 Fijaos, uno del oeste En 2019, imagino No lo pone No lo pone, ¿no? Vale, pues así veis Cómo se ve, ¿no? Vale, vista cenital Y bueno, me recuerda mucho a un juego Que subí de Play 4 Que no me acuerdo cómo se llama Pero estaba bastante bien Muy parecido, ¿vale? El estilo muy parecido Y la temática también muy parecida Pero no me acuerdo el nombre En fin Darksiders 3 No me ha llamado nunca Darksiders Lo siento Es el típico juego que dicen No, es que se parece Es una copia del God of War Me da igual que sea una copia O que lo intente Ahí lo estáis viendo, ¿no? Más o menos Pero es que a mí no me llega a convencer ¿Lo ha jugado? Sí, jugué al 1 Lo probé un poco Y no me gustó No sé si llegué a probar el 2 Y tampoco me gustó Lo vi como muy feo Claro que estaba jugándolo en consola En Play 3 Entonces Igual eso también, ¿no? Pero bueno No me convence, ¿vale? Y no Como que no quiero gastar el tiempo En probarlo Cuando tengo otros juegos, ¿no? Es eso también Este Biomutant Muestra su trailer e imágenes Así que nada Ahí lo vemos Llegará en 2018 Y ahí vemos que es bastante También bonito, ¿no? Un tanto extraño La verdad No sé Yo veía más este juego Como en plan 2D Que 3D Y mundo abierto Que... Bueno, no sé si será mundo abierto Pero vamos Un tanto extraño Habrá que verlo Un poquito más HP presenta su nuevo PC Para jugadores Es una puta mierda Así que nada No os compréis nunca un PC Aquí estoy yo El Tito Pablo El Tito de un PJC Para crearos un PC Bastante más barato Y os lo puedo crear Con garantía de 2 años mínimo O incluso 5 años En algunas componentes O sea que Si queréis un PC barato En serio Decídmelo En los comentarios Pero no aquí En estos comentarios Sino en el otro canal Que tengo de hardware Que por cierto Está ya a puntito De empezar a subir Ya vídeos Seguiditos Y muy buenos vídeos Así que nada Os animo a que Os suscribáis A ese canal Si os gusta la tecnología Los juegos Y demás Sobre todo el mundo De querer un buen PC Montarlo Y todo el rollo En fin Aquí lo tenemos Ok Simplemente eso La opción más barata 900 euros Y no sé que tendrá Porque parece que va a tener Un HDD No creo que tenga La RTX 200 2080 Porque la 2080 Ya cuesta esto O sea que tendrá Una Y muy inferior Y Muy inferior Me refiero No a la 2070 Me refiero a la 2050 Que salga O algo así Así que Nada Simplemente dicho eso Porque por 900 euros Si tiene una 2060 Perdón Una 2070 Que de momento Es la Es la La más baja El modelo más bajo Que ha salido De 2000 De tarjeta gráfica Entonces Vamos Es la leche En calidad Precio El ordenador Pero como no lo va a ser Pues os lo digo ya Ojito con este juego Este tiene muy buena pinta No creo que sea de mi estilo Se parece un huevo A Call of Duty Un huevo Intenta ser Mucho más realista Por supuesto Entre Call of Duty Y Battlefield 4 Y Arma 3 Así que Bueno Tiene muy buena pinta La verdad Tiene muy buena pinta A mi no me interesa Pero en fin Ahí lo tenéis ¿Vale? Podéis leerlo Y demás Así que nada Pasamos al siguiente Ya queda muy poquito Gente Llegaremos a los 40 minutos Igual Si espero no sobrepasar Los 45 Espiror Regnet Por cierto Dadle un buen like Si queréis Que mañana Pues tengáis otro vídeo De este tipo Viendo Las novedades Y demás Vuelve a lucirse Nuevas imágenes Ya sabéis Espiror Este juego no lo jugué Era típico de Play 2 Si no me equivoco Y no lo jugué nunca Así que igual lo pruebo Porque a mi Supuestamente Es para los que les gusten Las plataformas El Ratchet & Clank El Ratchet & Clank El Jack & Duster Estos dos juegos Son típicos A mi En mi caso Pues esos dos juegos Me encantan Pero el Spyro Pues La verdad es que no No lo jugué a buscar ¿Tengo buena pinta? Si Spider-Man Otro juego que tengo Reservado ya De Play 4 Por desgracia Exclusivo ¿Por qué digo por desgracia? Porque en PC Me cuesta más barato O sea Por eso digo Y se ve mejor Pero bueno Insomniac Games Que mira por donde Son los que hicieron Ratchet & Clank Y bueno Pues Tiene muy buena pinta Al principio No me convencía mucho Y cada vez Me está convenciendo Un poquito más Pero aún así Ojito ¿Vale? Ojito Porque creo que va a ser menos De lo que intentan Aparentar Así que bueno Parece que va a tener Una historia interesante Más o menos Es un Spider-Man Ya avanzado Por lo que El sistema O sea Por lo que ya tiene Habilidades propias Supongo que también Tendrás el típico menú Para mejorar habilidades Desbloquear algunas otras Pero bueno No sé Para mí el mejor Spider-Man que ha salido Lo sigo diciendo Fue el de la Play 2 Spider-Man 2 El mejor Para mí sin lugar A dudas ¿Vale? Por tema de historia Por tema de combos De jugabilidad De todo ¿Vale? Es cierto que si lo juegas ahora Porque yo lo he jugado ahora Pues te deja un poquito Que desear Por cierto La versión que os digo Es la de Play 2 Porque había otras versiones Como la de Xbox O PC Que eran un poco diferentes En fin Es que era la leche Se pondrá a la venta El 7 de Septiembre Que lo tendréis en el canal Ese mismo día Y bueno Pues ya está Así que nada Pasamos de esto Todo se ve bien Y eso World War 3 Ojito Porque este Si que me mola Bastante Fijaos Fijaos Actualmente Estamos hablando Por cierto Está en acceso anticipado Esto es beta ¿Vale? Este video es la beta Vamos a ir viéndolo Mientras Y ojito Porque es muy interesante Ya que Tercera guerra mundial ¿Vale? Y bueno Pues tiene muy buena pinta Estilo Como el Battlefield Pues ya está No hay que añadir Mucho más Es muy muy Battlefield Así que No sé si es más realista O menos Está gráficamente Peor Lógicamente Tiene peores recursos Aún así Está muy bien Y se ve muy bien Recordad que esto Que estáis viendo Es una maldita beta Que aún así Se está viendo muy bien Muchísimas partículas Los entornos Se ven muy realistas Le falta definición ¿No? Igual a las texturas Pero bueno Se puede comprender Perfectamente Y bueno Pues ahí lo tenemos Me cago en panini Se ve que es más difícil Apuntar O eso tiene No sé Como eso aparenta ser Con el doble tipo De cruceta y tal Pero bueno En fin De tres disparos Creo que matas Seguro Así que Bueno Puede estar bien La verdad No sé Atraviesa paredes En fin Muchas cosas ¿Por qué es muy interesante Este juego? Porque A ver Ahora mismo está saliendo La segunda guerra mundial Coño Pues O la primera O el año pasado En los anteriores Tuve el Battlefield 1 ¿Vale? Ya me entendéis Así que Creo que es muy interesante Que ahora Los que tengan ganas De Ey Pues yo quiero las miras Establográficas Quiero Que se vea Que se vea todo Muy realista Como en el presente No sé qué Pues aquí tenéis Un juego Una alternativa A los otros juegos Que creo que va a estar Bastante bien Así que nada Este lo tengo ahí En el punto de mira Lo tengo hasta apuntado ¿Cabeza de tomate Podría ser protagonista De un nuevo evento En Fortnite? Pues sí Porque ha aparecido Bueno Esto no lo voy a No me voy a poner A leerlo Pero bueno Ya sabéis que Fortnite Está haciendo la hostia Yo estoy siempre Con ganas de desinstalarlo Por razones Que no quiero compartir ahora Porque son muy malos Pero bueno En fin Me encanta Que hagan cosas De este estilo FIFA 2019 Presenta Sus Ojito Su Final de la trilogía De Alex Hunter Que no veas Lo que han estirado Al colegi O sea Está genial Y por otra parte Había algo más Porque creo que tenía Tres protagonistas O algo Ah no 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 Eso es en baloncesto ¿No? No estoy seguro Pero bueno Ahí podéis leerlo ¿Vale? Ahí podéis leerlo En fin Que Igual puede jugar Con los tres Pero Es que no sé He leído que tiene Tres modos Tres jugadores Para el modo historia Así que igual Sí que puede jugar Con tres notas ¿No? Sí igual Sí que puedes Lo cual Pues está bastante Interesante En fin Ahí lo tenéis Luigi Mansions Para Nintendo 3DS Ok Pues aquí lo tenemos Más o menos Como se ve Un clásico De Gamecube Y bueno Pues yo nunca he tenido La Gamecube Así que nada Pasamos Cyberpunk 2077 Estrena nuevas Imágenes Que ya las he visto Tampoco Suponen mucho ¿Vale? Aquí las tenemos Vamos a ir pasándolas ¿Vale? O sea Pues vale Ok ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero ver ya Un maldito gameplay Real Jugándolo Y todo el rollo En fin Siguiente Ori and the Will of the Whiskey Este juego no Porque este es el segundo título ¿No? Pero el primero El anterior Me interesa mucho Jugarlo La verdad ¿Por qué? Porque se ve muy bonito Y porque Creo que me va a gustar bastante Es exigente Lo típico De habilidad Y tal Así que Como veis Se parece mucho Al Me saldrá el nombre Al Hollow Knight Pero En vez de ser todo Muy negro Y demás Este es un poquito más Colores bonitos Y todo el rollo Pero bueno Tengo ganas de traerlo al canal Pero cuando termine el Hollow Knight Que todavía me queda Ese juego Madre mía Es la leche En fin Desafíos asíncronos De gran velocidad Lo cual pues mola Y Y nada Pues ya está Ahí está Lo tendré en el punto de mira Pero antes me pillaré El anterior Que está Muy rebajado Helicópteros Y esto No es de Mi interés Porque la aviación A mi Como que no Me convence Pero bueno También hay tanques O sea que A ver Anunciado War Thunder De la guerra online Helicópteros de combate A tope Bueno Ahí lo tenemos No me voy a parar Mucho más Porque no me interesa Y no conozco Así que Pasamos A lo siguiente 2K Que espera Trae De mi carrera Vale Ojito Porque bueno Ya sabéis Que 2K Está a tope Con el NBA Y bueno Pues simplemente Eso Nos cuenta la historia De un jugador Que busca triunfar En la liga china De baloncesto Y volver a la NBA Pues eso Prácticamente O sea Un maldito chino El protagonista No lo sabía Para fliparlo En fin Ahí lo tenemos Devil May Cry 5 Llegará el 8 Ya hemos visto Devil May Cry Anteriormente Pero Por lo del tema De las imágenes ¿Vale? Así que bueno Ahí lo veis Se ve muy bien Se ve muy bonito Y tal Pero a mi No me convence Life is Strange 2 Tenemos un nuevo gameplay De 20 minutos Para ver la jugabilidad No lo he visto Así que bueno Aquí lo tenemos Todo muy El motor gráfico Los entornos Y demás Pues todo muy Muy similar ¿Vale? Bueno Muy igualito Todo ¿No? Ya veremos Si tiene poderes O no Porque yo todavía No me he informado Y nada Así luce El Ray Tracing De las nuevas NVIDIA ¿Vale? Esto es lo que os estaba Enseñando antes Con el Battlefield 5 Que mola un montón Os voy a enseñar también El Shadow of the Tomb Raider Que mola Cantidubi Vamos a verlo en 4K Aunque vosotros Esto se está grabando En 1080 Así que El 4K Pues poco ¿No? Pero bueno Aquí lo tenemos Gente Y mola un montón El Ray Tracing Este juego se ve Muy pero que Muy bien Y me cago En todo lo que hable Tío Tengo una gana De jugar a este juego Sobre todo Porque tiene una pinta De mierda Y diréis Pablo Pero no estás diciendo Que es increíble Que sí Pero lo anterior Que se ha visto Tiene una pinta En plan De que la van a liar Muchísimo En esta trilogía Pero no sé He visto el juego Y veía el juego Visualmente Y digo Joder Es que está muy bien Como Fijaos O sea Es la leche Gráficamente Claro que Igual lo que salió Pues se veía Primero no estaba En 4K Y segundo A lo mejor Estaba en consolas De Play 4 O Xbox No lo sé Pero bueno Se ve increíble Y tengo ganas De la nueva aventura Pero muchas 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 Ganas ¿Cuándo sale el juego? Pues sale Muy prontito Si no me equivoco No lo tengo aquí Apuntado Ah vale El 14 del 9 O sea Dentro de nada Menos de un mes queda Así que nada Lo veréis En el canal Junto con Spider-Man Y demás Así que Muy guay En fin Se ve increíble Y lo de La cosa esta El Ray Tracing Pues lo que hemos visto Antes del Battlefield Que no lo voy a Mostrar de nuevo Puff Abandonará el programa De Xbox Game Preview El 4 de septiembre Ojito El juego llegará A la versión 1.0 Y bueno Pues eso Que lo abandonan Así que Nada Ok Mejoras A la edición A la edición De One Como el clima Dinámico Espero también Una mayor optimización ¿No? Pero bueno En fin Ahí lo tenéis Halo De Master Chief Collection Game Pass Ojito En septiembre Lo cual es una buena noticia Para todos aquellos Como yo Que no hayan jugado Al Halo En su vida Y sí que he escuchado Porque tenía un amigo Que le encantaba Al Halo Y yo como no tenía La Xbox Pues me iba con él En el recreo Y demás Me contaba la historia La aventura Y demás Y era la leche En fin Era muy interesante El jefe maestro Y compañía Así que Nada Ahí lo tenemos Han Showdown Confirma la llegada De Xbox Game Preview De Xbox One Así que Nada Ahí lo tenemos También No conozco este juego Pero bueno Cazador de sombras ¿No? O algo así Hateman 2 Muestra todos los escenarios Del juego En un trailer Mola bastante Lo he visto Y bueno Pues guay No sé si llego Tengo el Hitman 1 Creo que lo tengo Porque lo regalaron En algo Yo que sé Por algo lo tengo ¿Vale? Y no recuerdo Haberlo comprado Así que No sé Es uno de los juegos Que siempre me han Gustado Pero que a la vez No es para mí No sé Es que como que Si se hacen bien Las cosas Pues Queda genial Pero el problema Es que yo soy muy fail Y entonces como que Me enfado por la mala suerte Que tengo Y tonterías Pero bueno En fin Es un juego Que pinta muy bien Que el primero Salió Salió de forma Muy extraña Ya sabéis que salió A cachos Y demás Pero hey Al final Pues Es buenísimo O sea El juego estaba muy bien Cuidado Los tipos de muertes Y todas las variables Que había Pues estaba bastante bien Y pues el Hitman 2 Es más de lo mismo O sea que Genial ¿No? Bienvenido sea Yo no me lo voy a comprar Porque si no he jugado El 1 Pues para qué Antes recomiendo Compraros el 1 Mucho más barato Y encima pues Optimizado Y prácticamente Muy similar The Walking Dead The Complete First Season Llegará a Switch El 28 de agosto Juego que también Tengo pendiente De jugar Pero no O sea La última sesión ¿Vale? No me acuerdo Como se llama El 3 ¿Vale? La temporada 3 O como se llame Pero en fin Ahí lo tenéis Genial Pues llegará para Switch Eso está guay Que le den soporte El nuevo trailer De Battlefield 5 Nos enseña la clase Y la especialización Que está bastante Interesante Amigos Muy 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 interesante He visto el vídeo Y bueno Pues simplemente eso Hay rachas Parece ser O eso me pareció Tampoco que Lo estuve viendo Así en plan Increíble Y como veis Ya podemos construir Y demás Tiene muy buena pinta Amigos Tiene muy buena pinta Podemos ir mejorando Las armas De una forma Que me ha gustado muchísimo Creo que Van a mejorar mucho La experiencia del juego Y sobre todo La experiencia De mantenerte Más tiempo en el juego Debido a que Tienes más cosas Que desbloquear O visualmente Más No sé Mola Mola Tengo muchísimas ganas Es otro de los juegos Que tengo ya Comprados Por así decirlo Entre comillas Porque yo tengo Lo del Origin Access Del propio Origin Así que Bueno El Origin Que está por aquí Donde estás Amigos No te tengo aquí Abajo En las aplicaciones No te veo Ah pues se me habrá quitado Tío Bueno En fin Ya lo Ah no cojones Estoy aquí Vale El Origin Este Pues en fin Origin Access Lo que tengo Que es como el Playstation Plus Y te van regalando juegos Puedes probarlos Y yo este juego Pues lo tendré para probar Durante seguramente 10 horas Así que De puta madre Igual que probé El Battlefield 1 Ojalá Ojalá Y voy a intentar probarlo En Play 4 Porque en PC Se me da bastante peor Y a lo mejor Y a ver si me lo compro En Play 4 o no Porque es mucho dinero Y teniéndolo en PC Gratis durante 10 horas Que para mi Es suficiente Para llegar a un tiempo Hasta que se abarate Porque en esas 10 horas A mi me dura como Un mes y medio O por ahí O 3 meses Por lo que luego Pues me puedo encontrar El Battlefield 5 Mucho más barato En fin Continuamos con un juego Que a mi no me ha gustado Mucho Que es el Division 2 Yo no veo que haya Que haya una mejora significativa Del 1 al 2 Así que bueno Simplemente Digo eso Vi el gameplay Que salió en el E3 Y La verdad que Más de lo mismo Que está bien Porque el juego Es un pedazo de juego Pero antes Diría yo que No sé El primero Antes me compraba El primero que este Y yo ya tengo el primero He jugado ya Y tengo grabados Unos cuantos vídeos Que quiero subir al canal Y que veréis también Muy prontito Así que nada 15 de marzo Bueno muy prontito Igual lo veis el año que viene ¿Vale? Pero en fin Prontito entre comillas 15 de marzo de 2019 ¿Vale? El juego Muy bien Lego DG Supervillanos Este tiene muy buena pinta Ya sabéis que los de Lego Están a tope Llevan haciendo lo mismo Todo el rato Y les está saliendo Estupendamente A mi No sé de comprarlo Si que he probado alguno Como Como cuáles Pues no me acuerdo ¿Vale? Pero alguno probé Hace mucho tiempo Ahora lo han mejorado Bastante más El humor sigue siendo El mismo igual A mi me encanta El humor que tiene Y no sé Está muy bien Como veis para todas Plataformas Y me cago en panini Creo que Creo que es la leche ¿No? Va saliendo bastante bien Es un juego que al principio Tú dices Bueno que es para los típicos Niños chicos Y demás No, no, no Para nada Porque la dificultad también En contadas ocasiones No es para ese tipo de público Pero bueno En fin Que tiene muy buena Muy buena pinta Como todos los de Lego Así que nada Lo dicho Ay Pasamos Llevo 52 minutos No me he dado ni cuenta Al final No me he dado ni cuenta Mira que quería hacerlo rápido Bandai Namcon Anuncia Dark Souls Trilogy para Play 4 Y Xbox One Veremos Si a lo mejor Me pillo Dark Souls O algo así Trilogy para Play 4 ¿No? Porque Bueno Yo creo que podría ser Bastante interesante Si mejoras las texturas Y demás Y así además Ya tengo el 2 Y tengo el 3 Que no lo tengo Que no me lo he comprado El 1 Ya sabéis que lo compré Para hacer la serie De Lissandra Que Lissandra es la mujer De Kratos ¿Vale? En God of War Kratos tiene una mujer Que se llama Lissandra Bueno pues esta Hago una especie De crossover Donde aparece Lissandra En el propio juego De Dark Souls Y me invento una historia Que está muy chula Pero de momento Tengo solamente Un video grabado Tengo 2 videos grabados Y uno subido solo Porque Llevan tiempo Y tal Así que bueno Ahí está ¿Vale? Parado En fin Aquí lo veis Tiene buena pinta Igual espero A que salga Dentro de mucho Mucho tiempo No sé cuando va a salir Porque 19 de Octubre Genial Pues igual en Diciembre Me lo podría pillar O para el Enero Del año que viene Y comenzar a subir Esa serie De God of War Yo veo Que sería lo mejor Antes Igual estaría bien Subir Minecraft O subir O sea Kratos en Minecraft O subir Kratos en Bloodborne Que lo tengo pendiente Esas dos las tengo pendiente Muy pendiente Y las tengo ahí en mente Sobre todo Bloodborne Que tengo muchísimos videos Muchísimos Tengo más de Más de 150 gigas grabados Y no es mentira O sea es así Pero bueno Peggy18 La construcción de la artesanía En Son protagonistas En el Fallout 76 Que bueno Es nuevo Así que guay Ahí está Vale Tampoco me quiero Demorar mucho Además Tengo prisa ya Así que Ubisoft Anuncia el regreso De Si De Seattle No De Seattle No sé cómo se pronuncia esto Y no sé ni lo que es Amigo Un juego de 1998 ¿No? Pues guay ¿Qué quiere que te diga? Estará disponible en otoño De 2019 O sea que Estupendo ¿Qué quieres que te diga? Vale Aquí podéis leerlo todo Jugabilidad modernizada Así no creo que se vea Ni de coña No creo Esto es la típica Cinemática Que no se verá así Pero bueno En fin Y For Honor Por último Gratuito En Steam Por tiempo limitado Espero que os haya gustado Esto es todo Que tengo que deciros Pone del 22 al 27 Pero si os Si os fijáis Todavía Yo esto Yo solas Aquí lo ponéis Son las 8 y 28 Día 22 Y de momento Pues aquí No ha salido gratis Me cago en todo ¿Vale? Por cierto La página no la he dicho Pero es Vandal La estáis viendo todo el rato Así que nada Ole por Vandal Porque son bastante buenos Tienen un canal de YouTube Que también está muy bien Aunque Hay veces que meten Unas liadas con algunos vídeos Porque Hacen unos engaños Flipantes Algunas veces ¿Vale? Raras veces Diría yo Pero bueno En fin Está bien ¿Vale? Las noticias de la semana Está genial Y todo el rollo ¿Vale? Ok Una vez dicho esto De momento Como veis No está aquí Pero bueno Se tendrá que actualizar Hoy Imagino Por último Decir que en el canal Don PJC Que es en el que estáis Recordad que Aquí abajo Tenéis mis otros canales ¿Vale? Aquí abajo Estos cuatro canales Son míos también Y Bueno También os podéis ir Aquí a canales Donde Aparecen Mis canales Y canales Y amigos Y las suscripciones Que yo tengo Y demás ¿Vale? Bien Por otra parte Estoy diciendo mucho Vale ¿No? Luego en el apartado Comunidad Estoy lanzando Diferentes mensajitos Yo que sé Por ejemplo Este Que no me habéis comentado Mucho La verdad O este otro Que sí que Lo habéis apoyado Un montón Con 165 votos Que es una locura Así que bueno Tendréis bastante tenis En el canal Estas semanas Durante bastante tiempo Luego Lo dicho ¿No? Dudas que tengo Del traje ¿No? De ¿Cuál me compró Este? Este o este Pues lo pregunto ¿No? Y me 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 Dicéis cosita Mira Se me ha puesto Un nuevo comentario Que es A y B Así que nada Estupendo For Honor Grati Que también lo he Anunciado Y ahora Anunciaré Aquí Este propio vídeo Que estoy grabando Y también Pues Un resumen De todo lo que he dicho ¿Vale? Un resumen Que es simplemente Poner el título Y ya está En fin Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejad un buen like Porque Me anima bastante A decir Coño Pues esto ha gustado Así que esta hora Que yo he gastado aquí Que podía estar más tranquilo Y demás Pues Ha servido para ayudar A los demás Así que Que es lo que Mi intención en YouTube Ya lo sabéis Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós